Corresponde ahora en el listado de homenajes la solicitud de la diputada Hilda Aguirre por el voto femenino. Tiene la palabra la diputada Hilda Aguirre y adhieren los Penato y Madsen que están también anotadas. No sé si se entendió. Tiene la palabra la diputada Hilda Aguirre. A ver. ¿Me escucha? La escuchamos. Bien. Gracias, señor presidente. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 del sufragio femenino, también conocida como Ley Evita, que reconoció la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres. Desde ese momento nos fue reconocido a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas para todos los cargos políticos nacionales. Y se estableció en nuestro país el sufragio universal. Ese día histórico para la democracia argentina, Evita exclamó, Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezo y esperanza. Esto se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, sobre las negaciones y los intereses creados por las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Ella, que había tenido una influencia determinante en la gestación de esta ley, agregó, el derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Con esas palabras, Evita entregaba a las generaciones venideras su legado de lucha y militancia. Al formar el Partido Peronista Femenino, Evita nos enseñó cómo debíamos organizarnos las mujeres y al calor de su impulso arrollador, el peronismo incluyó el tercio de mujeres entre sus cuadros, de manera obligatoria. Por eso, en 1951, nuestro partido fue el primero y único en contar con 16 diputadas y 6 senadoras nacionales en sus filas. Hoy, señor presidente, colegas diputados y diputadas, me honra contarles que en mi provincia, en este momento, se está aprobando en la Cámara de Diputados de La Rioja la Ley de Paridad de Género para la Representación Política, ley que viene a subsanar las desigualdades de derechos. Hemos honrado la memoria de nuestra Evita, de nuestra querida Evita, con este avance concreto hacia la igualdad de derechos y oportunidades. En La Rioja es realidad, gracias a la militancia incansable de todas las mujeres y de distintas edades que alzaron la bandera y la defendieron desde distintos lugares, como también ha sido factor fundamental la voluntad política del compañero gobernador Ricardo Quintela. La paridad es un logro colectivo, no es el final del camino. Nos queda mucho por reconocer y recorrer todavía, y la igualdad del género es la forma para seguir en busca de nuevas conquistas, porque todavía hay muchas compañeras que son invisibilizadas, discriminadas y desvalorizadas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.